¡Que viva la democracia! ¡Que viva López Obrador! ¡Que viva la democracia! ¡Doctora, ¿qué le dice la ciudadanía? ¡Va muy bien! Todavía falta un porcentaje de instalación de las casillas, por lo que me informan. Pero hay mucha, mucha participación, lo cual es muy importante. Muchas gracias a todos. ¿Qué le dijeron a su llegada, doctora? Mucha gente que la saluda. Sí, pues es que muchos años viví aquí en San Andrés y conocemos a todos. Pues queremos mucho. ¡Que viva San Andrés total de fe! ¿Qué va a hacer, doctora, durante el día? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus actividades? Vamos a estar en oficina. ¿Va a haber declaraciones? Gracias. ¿Cuál es el cambio del porcentaje? ¿Qué participación esperan? ¿Qué porcentaje de participación esperan? Ya vamos a ir dando información al lugar del día. Gracias a todos. ¿Cómo van? Gracias. Doctora, un abrazo. Sea bienvenido. ¿Cuánto hora me permite jugar?